Detrás de cada uno de nosotros, hay familias como la tuya, con grandes sueños y esperanzas, unidas bajo un mismo propósito. Apostamos por nuestro país y las oportunidades que acá podemos encontrar para poder salvar nuestro planeta, preservando nuestro ecosistema natural e interculturalidad. Ahora estamos más unidos que nunca, porque sabemos que juntos vamos a superar este difícil momento y no dejaremos que ninguno de nosotros desaparezca. Somos emprendedores sostenibles que enfrentan cada reto con mucho empuje. Ahora te buscamos, para que seas un consumidor responsable y nos ayudes a no perder la batalla. Estado, gran empresa privada y tú, ciudadano, tómanos en cuenta. Con todo el amor y la calidad que le ponemos a cada uno de nuestros emprendimientos, que promueven un impacto positivo para todos. Emprendedores y MIPES, estamos unidos por un Perú inclusivo y próspero. Hazlo por ti, hazlo por nosotros, hazlo por el planeta. ¡Juntos lo lograremos! ¡Juntos lo lograremos!